Muerte, vida Crecemos como árboles en el interior En el interior vive la huella de nuestros antepasados y nosotros vivimos como telarañas en el tejido del vientre materno Amamos siempre con la sed del que está en la orilla del mar Soñamos allá, entre la luna y el sol, entre los presagios de los santos espíritus Morimos como si siguiéramos vivos y vivimos circundando la muerte Nacemos una y otra vez, mientras eso sucede, las células se renuevan La voz se intensifica, el cabello guarda memorias antiguas Esas que no conocen de tiempo, esas que no se despiden Reconozco la mística capacidad de mutar y permanecer La montaña está viva, late dentro de la cristálida y muere con el aleteo de la mariposa El fuego todo lo quema y las brasas cocinan el abono para el futuro monte que será comida para los humanos y nosotros, posteriormente, comida de gusanos Gracias 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 Gracias